¡Ey! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cotyuna y en esta ocasión como estáis viendo en el título y en pantalla os traigo un pequeño tutorial de Life is Stray de la última entrega que ha salido hace unos días en formato físico, yo ya lo juego en PC pero he adquirido la versión física y me lo he vuelto a pasar y me sigue gustando un montón. No llega al nivel del primero para mi gusto pero sí que complementa un poquito la historia anterior de lo que pasa en el juego original. Advertencia, este vídeo es para aquellos que se hayan pasado el juego y obviamente sepan la historia y de qué trata la historia. Pues bien, una de las tramas principales del juego es descubrir quién es la verdadera madre de Rachel y por lo que yo tenía entendido se pensaba que sólo se conseguía de una manera y os cuento cómo. Al final del episodio 2 o prácticamente casi al final del episodio 2 cuando Rachel y Chloe van a casa de Rachel a cenar después de haber interpretado la obra, bueno pues mantiene una conversación diciendo de que sí, de que se van a ir del pueblo en realidad y Chloe le dice Muy bien, me estás diciendo que nos vayamos las dos juntas pero yo necesito un compromiso para ello, necesito que hagas algo para que me convenzas de que sí que lo vas a hacer. ¿Qué pasa entonces? Te dan tres opciones en ese diálogo, ¿vale? Una es un tatuaje, que se hagan un tatuaje como que sí que nos vamos a pirar de aquí del pueblo. La pulsera que Rachel la lleva desde que nació y por lo que tenemos entendido es de la madre, o sea de la madre biológica. Y tres, la opción del beso. Ese beso que hemos escogido el 94% o 96% de los jugadores según las estadísticas que salen al final del capítulo, la mayoría hemos escogido el beso. Con lo cual si no escogíamos la pulsera pensábamos que habíamos descartado la opción de ver a la madre de Rachel al final del episodio 3, al final del juego. Pero no, podemos seguir manteniendo ese salseo entre Rachel y Chloe porque, porque en el diálogo del episodio 3 casi al final cuando Chloe encuentra a Sarah en el aserradero Tenemos una conversación con ella para convencerla de que vea a su hija sin necesidad de tener la pulsera, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil, escoger las opciones y las respuestas correctas para acabar de convencerla y de que pueda ver al final del juego a su hija. Entonces, como os digo, no es necesario escoger la opción de la pulsera en el episodio 2. Solamente en el episodio 3 con las respuestas correctas, como os digo, en ese diálogo, en esa conversación que mantenemos con Sarah, si escogemos las buenas, al final sí que la convenceremos para que vea a Rachel al final del juego. Pero, pero también tenemos que hacer otra cosita antes de terminar el juego. La última decisión que tenemos que tomar en el episodio 3 es contarle la verdad a Rachel o no contársela. Obviamente tenemos que contarle la verdad sí o sí, tanto si tenemos la pulsera como si no la tenemos. Da lo mismo, para que Sarah, que es la madre de Rachel, pueda encontrarse con su hija, necesitamos contarle la verdad a Rachel. Me voy a callar y os voy a dejar toda la escena completa y todas las respuestas que tenéis que elegir para conseguir ver a la madre de Rachel al final. También os la voy a dejar en la caja de descripción porque hay a veces que le puedo dar demasiado rápido al botón y no os habéis enterado. Entonces, para que no tengáis que volver atrás y adelante, atrás y adelante, bueno, pues os dejo también las respuestas en la caja de descripción. Así que si os ha gustado este vídeo, le dais un like, comentáis todo lo que queráis, os suscribís al canal si os apetece. Y yo os dejo con la escena completa y el final completo para que veáis qué sucede. ¡Hasta luego! ¿Sara? Chloe Price. ¿Y-y-you know who I am? I saw you in the play. You were funny. No, 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 no. No, 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 no. W-what exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel. Can never know. Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No, Rachel deserves a loving father, a father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter, and she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her forever. And just, what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. Everybody's broken, Sarah. Oh? Does everybody abandon their own child for 15 years? Does everybody take money to stay away? You're here now. That's what matters. What do you know? I know Rachel needs you. I know loss. I lost my father two years ago. I know. Car accident. He was... He was picking up my mother from the grocery store. And a truck ran a red light. And... That was it. I'm sorry You don't know what this is to me Every pain Every fear Gone No more sadness No more grief Why would anyone not want to feel that way Ever I don't know anything about addiction But I know what it's like to be needed by someone It gives you strength you never knew you had Rachel needs you Rachel needs her family I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here But I just I wish you could know how amazing Rachel is I know She's fearless She's brilliant And talented And she feels so much She's so strong She's had a good life Raised in a loving home Given opportunities I could never give her At least talk to her She's felt like something's been missing her whole life She told me so That something was you She didn't miss anything She has a perfect family I used to think my dad was perfect But now I realize He was probably just as messed up as everyone And it doesn't make me love him any less That's a nice thought What Rachel needs though Is not to have her father taken away from her He doesn't deserve It's not about James It's not about me And it's not about you It's about Rachel Tell her what James did And you'll be killing him for her You understand that Don't you? You lost your father Do you really want to put Rachel through that? Don't you want to see her? You came here for it You got sober You deserve the chance to know your daughter Nothing can change the mistakes I made I'll never get to be Rachel's mother Not really But there's one thing I can still do for her The only thing I can do Let me give her the father she deserves The one who raised her Protected her The one who loves her more than anything You can do whatever you want, Chloe You have the power What you have to decide Is whether you're going to protect Rachel Or cause her even more hurt So please Tell her I was never here Let her have what peace she can Without me Wait Don't go, Sarah I'm done Here Goodbye, Chloe Rachel I've got to tell you something 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 Gracias. 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 Gracias.